... ... ¡Ajá! ¡Porque yo creo en ti! ¡Cantaré! ¡Cantaré yo este! ¡Cantaré yo este! ¡Cantaré yo este! ¡Cantaré yo este! ¡Selección! Andi, ¿cuál es tu próximo gol de partido? 2-0, obviamente ¿Gol es? ¿en quién? De Falfanz, de Falfanz, de Cueva Ajá ... nos dejamos la camiseta hermano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De aquí Rojas vamos a ganar! ¡Esta hinchada no te deja de arreglar! ¡Todos los frutos de la roja vamos a llegar! ¡Cada vez te quiero más! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, peruanos! ¡Que seamos! ¡No siempre seamos! ¡No siempre! ¡Que mantenemos sus luces! ¡Sus luces! ¡Sus luces! ¡El sol! ¡Que traeremos a los otros colentes! ¡Vamos, peruanos! ¡Vamos, peruanos! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, peruanos! ¡Esta noche! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese es mi Perú! ¡Así te quiero ver Perú! ¡Así te quiero ver! ¡Elección! ¡Esta noche vamos a ganar! ¡Cantaré! ¡Hasta llover te vuelves! ¡Gol! 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 Como siempre sufriendo pero ganamos! ¡No te vamos para ganar! olé, 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 olá olé, 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 que cada día te quiero más y lo más no... 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 Papa... сделать la canción del corazón que poco a poco volveremos al mundial una vez más Canta blanquiloja esta canción, de corazón, que poco a poco volveremos a lluviar una vez más. Canta blanquiloja esta canción, de corazón, que poco a poco volveremos a lluviar una vez más. Canta blanquiloja esta canción, de corazón, que poco a poco volveremos a lluviar una vez más. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy peruano, mi sentimiento no puedo parar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Yo soy peruano, mi sentimiento no puedo parar Olé, 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 ol Gracias por ver el video.